Cuando yo llegué, todavía vivía. A mí me tiraron a... Yo tengo balazo, me agarré a cuchillada, que me quisieron robar. A él le rompieron la cabeza. Y a todos nos robaron. A más de uno nos lastimaron. Esa es la inseguridad que hay acá en la matanza. Ya no se puede trabajar. ¿No te puede cuidar del pasajero cuando parás, cuando arrancás? O sea, siempre te tenés que cuidar de todo. Y te matas como un perro. Se vamos gente que se sube al coche y no sabemos si termina el viaje. Y cuando se me baja, que me pagó, me hago la señal de la cruz. En agradecimiento a Dios que no me pasó nada.